Génesis capítulo 18 Abraham atiende a tres hombres santos. Ellos prometen que Sara tendrá un hijo. Abraham mandará a sus hijos ser justos. Jehová se le aparece. Conversan sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y si le apareció Jehová en el valle de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí tres varones que estaban frente a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, Haz así como has dicho. Entonces, Abraham fue de prisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, Toma enseguida tres medidas de flor de harina, amásela y haz panes cocidos. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también cuajada y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu esposa? Y él respondió, Aquí en la tienda. Entonces dijo, De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y aquí, Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en años. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara para sí, diciendo, ¿Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, No me reí. Y él dijo, No es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? ¿Porque yo lo conozco, que mandará a sus hijos y a su casa, Después de sí, que guarden el camino de Jehová, Haciendo justicia y juicio, Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él? Entonces Jehová le dijo, Por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, Y el pecado de ellos se ha grabado en extremo, Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, Según el clamor que ha venido hasta mí, Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron a su Sodoma, Mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿Destruirás también al justo con el malvado? Quizás hayas cincuenta justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también el lugar y no lo perdonarás por amor a cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti está el hacer tal, Que hagas morir al justo con el malvado, Y que sea el justo tratado como el malvado, Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿No ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, Si hallar en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, Perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, He aquí, Ahora me ha atrevido a hablar a mi Señor, Aunque soy polvo y ceniza. Quizás de cincuenta justos falten cinco, ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo, No la destruiré si hallaré allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle y le dijo, Quizás se hallen allí cuarenta. Y respondió, No lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo, No se enoje ahora mi Señor, Si hablo solamente una vez más, Quizás se hallen allí diez. No la destruiré, respondió, Por amor a los diez. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, Y Abraham volvió a su lugar. Y se ha quedado, ¿Yab slavery cathólico ladrón? Gracias por ver el video.